Ya está aquí el verano, ya llega la gente, vienen los frasteros buscando el ambiente. Tenemos flamenco, también cardamales, puestos de los hippies y manualidades. Si tú quieres verlo, no te vayas ahí, vaya a Levantera, vaya a Levantera en ConiTV. ¿Qué dice Ramón? En ConiTV, en ConiTV, en ConiTV.